Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como vieron en el título, vamos a hacer un haul y vamos a probar una línea de maquillaje lujoso. Y por eso ven mi cara así, solamente me hice las cejas y me puse un poquito de base porque esta línea no tiene nada de eso. Aquí tengo dos paquetitos que me llegaron y vamos a ver su calidad, vamos a probarlo todo, una primera impresión, porque aunque estén destapados, obviamente ya abrí unos labiales y cosas así, pero no he querido ver todas las cosas que me enviaron. Y esa no es la buena noticia. La buena noticia es que esta marca de maquillaje me ofreció un cupón de descuento, que se los voy a dejar allí debajo, y también me ofreció hacer un sorteo para dos de ustedes. En verdad el sorteo está súper bueno porque le van a enviar la línea completísima de maquillaje. Toda esa información del sorteo se las voy a dejar al final del video y también en la cajita de descripción, para que todo quede más claro. Entonces, ahora sí, empecemos. Estoy súper ansiosa por ver las cosas que hay aquí. También tengo alguno de mis otros maquillajes, por si acaso me falta algo para terminarme la cara. Y empecemos con este video. Y lo primero que tengo por aquí son estas dos paletitas. Siente de excelente calidad. Es como si fuera terciopelo, de verdad. Se siente súper lujoso. Se siente muy fino. Tiene su nombrecito aquí escrito en dorado y abajo dice París. Entonces, esta es una paleta de highlight. Dice que es lujosa. Y esta es una paleta de sombra. Junto con esto también me enviaron la máscara. Vamos a probarlo todo por acá. Y 8 labiales. Y también tengo por aquí 14 labiales que son líquidos. Entonces, vamos a empezar con la sombra de highlight. Vamos a utilizar solamente un labial de estos, pero no se preocupen que les voy a hacer swatch de todo. Así que empecemos primero con la paleta de sombras, que es esta. Y vamos a ver qué tal es por dentro. Sí, también es tan lujosa como por afuera. Y bueno, su empaque es así negro. Dice aquí igualmente su nombre y toda la información está por aquí detrás. Los colores en verdad están muy, muy hermosos. Están bellísimos. Vamos a hacer unos pequeños swatches para ver qué tal se ven. Me encanta el espejo porque está súper grande. Ya ven que lo manché por aquí. Estas son cosas que siempre me pasan a mí. Ustedes saben que yo soy de un look un poquito más neutral. Por eso esta paleta me encanta demasiado. Voy a utilizar el primer color de la paleta para que sea como que mi color base y me empareje todo el párpado. Tengo que decir que esta ha de ser la mejor sombra del universo. Se acaba de caer de una altura muy significante y solamente se rompió esa esquinita. Y volviendo al tema nuevamente, voy a utilizar un colorcito que sea un poquito más oscuro para llevarlo en la esquinita de mi ojo. Ahora voy a agregar un poquito de este color, pero solamente en la esquinita de mi ojo para darle un poquito de profundidad. Porque esta marca tiene colores demasiado, demasiado hermosos. Estos colores me están tentando y me quiero poner algo un poquito más llamativo en mis labios. Ok, supuestamente yo quería dejar los ojos lo más natural, pero estos colores me tentaron. Y por último, voy a utilizar este colorcito de aquí, que es como un rosadito champán, para llevarlo en el medio de mis ojos. No voy a utilizar mucho, ni siquiera. Esta vez lo juro, pero es simplemente para que tengan un... ¡Oh my gosh! ¡Qué bello está este color! Para que tengan un poquito de brillo. ¡Oh Dios! ¡Está demasiado hermoso! Y lo siguiente que voy a hacer es enchinarme las pestañas. Ahora sí, vamos a probar el rímel. Esto está súper, súper pesado. ¡Oh my gosh! Creo que esto es como de metal. Sí, está muy pesado. Y es la tapa principalmente. Vamos a ver qué tal. Miren la diferencia de este ojo junto con este. Este rímel en verdad me está encantando. Me fascina. Me encanta. Y ahora sí me voy a terminar este ojo y también me pondré unas pestañitas postizas. Así que regreso en un segundo. Ok, y ya con pestañas puestas, que no sé si soy la única que piensa que estas pestañas están un poquito exageradas para lo que usualmente yo uso. Pero no sé si a ustedes les gusta. Déjenmelo en un comentario. Pero bueno, ya tengo los ojos listos. Obvio, se nota. Ahora vamos a pasar a esta paletita que también me encanta el empaque. Creo que por primera vez en la vida voy a volver a guardar todas las cositas en sus empaques. Normalmente yo siempre foto, pero esta vez me gustan muchísimo. Y igual que la otra, esta es negra. Tiene el nombre aquí en doradito. Y vamos a... Oh my gosh, qué belleza. Vamos a ver qué tal. Miren, estos colores están demasiado, demasiado hermosos. Aquí venía el protector. También tiene un espejo súper grande. Me encanta. No sé si solamente soy yo, pero yo soy fan, fan, fan de los iluminadores. Me encantan, me encantan. Y me encantan que brillen bastante. Vamos a ver este qué tal. Me voy a poner de este lado uno y de este lado otro para probar. Primero voy a hacerlo con el primero. Primero con el primero. Porque es el más como que clarito. Oh my gosh. Oh Dios. Amo con todo mi corazón este tono. Me encanta brillar así. Me encanta que mi iluminador hable por mí. Y este en verdad me fascina. ¿Se imaginan ese con un poquito de fijador? Creo que sería bastante. Y ahora voy a utilizar de otro lado este que es como rosadito para ver qué tal. Oh Dios mío. Este me encanta demasiado porque va más como que con mi tono de piel. No sabría con cuál quedarme. Creo que este brilla más, pero este se ve como que un poquito más natural, aunque este tipo de iluminadores nunca se ve natural. Pero no me importa, me fascina. Y me voy a poner un poquito aquí. Y por último, un poquito aquí. Oh Dios mío. Creo que amo esta paleta. La voy a entrar. La voy a entrar porque no quiero que se me caiga. No quiero que le pase absolutamente nada. Y bueno, voy a utilizar uno de estos labiales. Primero este, que es como un marroncito. El nombre es Josette, pero luego voy a utilizar otro de los liquid para que tengamos como que, o sea, para probar más y veamos dos opciones de labiales. Y bueno, pues empecemos con este. Cabe destacar que yo nunca utilizo este tipo de colores, pero no sé por qué desde que vi este me llamó muchísimo la atención. Y tengo también que hablar del empaque. Está súper, súper lujoso. Ustedes saben que parecen como de los labiales de YSL. Este incluso son más baratos. Miren qué bello. Es así. Y aquí tiene el nombre de la marca. Es totalmente dorado. Y así es como queda el labial. En verdad está súper, súper cremosito. Se siente demasiado cómodo. Me gusta muchísimo, pero no me siento tan cómoda con el color. Ustedes saben que usualmente este no son mis tipos de colores, pero de vez en cuando está bien salir un poco de la zona de confort. Y miren mi look terminado. Obvio, ahora vamos a probar con otro labial un poquito más vivo. No sé, me quiero poner algo así como rojo. No sé ustedes qué piensan. ¿Qué color quedaría bien con este look? Déjenmelo allí debajo. Ok, tengo que admitir que amo la sensación que tenía con aquel labial. Se sentían súper hidratados. Pero ahora vamos a probar este que es un liquid y decidí hacerlo en rojo. No sé si tal vez debí tomar otro color. Lo primero que quiero saber es si tiene olor. Y sí, huele súper rico. Huele súper, súper suave. Y me encanta la varita que tiene. Ok, así quedaron mis labios. Y aún esto no se ha secado por completo, pero se siente súper, súper ligerito en los labios. No sé qué look le gustaba más. Si con el otro color o este. Y no sé si es porque a mí me gusta bastante el rojo, pero siento que se ve mejor con este. Díganme ustedes allí debajo cuál look le gustó más. Ok, mi conclusión final es que me gusta más con el rojo. Aunque me sube de ser un tollo. Gigante. Un desastre. Y ahora pasemos a la parte divertida de este video. Y es como participar para poderse ganar estas dos colecciones. Y lo primero que deben de hacer es pasarse por la página de Sam Marcel. Que se las voy a dejar allí debajo el link. Van y le dan like. O sea que siguen la página y comentan en cualquiera de sus publicaciones. Rash me envió. Así como aparece aquí. O lo ponen en inglés si se les parece más fácil. Como ustedes deseen. Y también deben de estar suscritos a este canal. Más nada. Allí debajo les voy a dejar la información de cuando cierre el concurso. De cómo se anunciarán los ganadores. Y les deseo suerte a todos. Vayan y participen. Porque en verdad tratamos de hacer este sorteo lo más fácil posible. Y creo que se logró. También comentenme allí debajo si están participando. O si no lo están haciendo. Y recuerden que yo los quiero mucho, 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 muchísimo. No olviden suscribirse. Regalarme un like. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!